hola qué tal mis queridos suscriptores bueno hoy les traigo algo que ya tenía yo pero que desafortunadamente lo desaparecieron pero bueno les voy a hacer este que es lo mismo que del otro vídeo que ustedes ya habían visto y que me preguntaron que qué pasó bueno pues es que no sé qué pasó pero se borró pero bueno qué vamos a hacer vamos a hacer la famosa miel de la virgen muchos le llaman de otra forma pero como yo no quiero que me vuelva a pasar lo de la vez pasada no voy a decir qué cosa es pero ya ustedes saben y en el nombre lo van a ustedes ver entonces vamos a preparar la miel de la virgen así le vamos a llamar la miel de la virgen como ustedes saben la miel es una algo muy nutritivo que nos dan las abejas es algo que nos ayuda mucho muchas personas lo utilizan para hot cakes para repostería para comida también por ejemplo mi esposo lo utiliza para el café para endulzar café él no usa azúcar el usa la miel de abejas para endulzar su café bueno qué vamos a hacer para hacer este esta miel con una con ciertas propiedades que nos ayuden a tener defensas para prevenirnos pues de muchas cosas entonces qué vamos a necesitar para la miel de la virgen vamos a necesitar 750 mililitros de miel de abeja tres cebollas rábanos y ajos ahora yo pensé las cebollas porque tiene que ser una aproximada una proporción de ajo y rábanos deben de ser una proporción más o menos igual entonces aquí son 415 es lo que pesó en la báscula y aquí son 411 gramos que pese de los rábanos que es lo que necesitamos los rábanos y aquí tenemos 10 dientes de ajos que también los vamos a necesitar que vamos a hacer vamos a picar todo y lo vamos a licuar así de que necesitamos también un frasco de vidrio donde vamos a guardar esta miel de la virgen entonces como les digo así le vamos a llamar para que no haya problemas la miel de la virgen entonces pues iniciamos vamos a picar todo y ahorita regresamos bueno ya está todo picado ya pique el rábano la cebolla los ajos ya están listos y como ustedes ven tengo aquí a la virgen de la rosa mística y prendí un sirio para que para antes de empezar la preparación de esta miel de la virgen vamos a hacer oración a la santísima virgen vamos a pedir permiso a dios padre primero acuérdense que siempre hay que pedirle permiso a dios padre cuando vayamos a hacer algo alguna oración alguna solicitud es muy importante eso lo recomendó hace muchos años un sacerdote muy muy buen sacerdote que decía siempre que quieran pedir algo primero invoquen a dios padre pidiéndole permiso para que esté la presencia de san y el arcángel de la virgen maría de san jose de san judas tadeo de quien ustedes quieran llamar y que esté presente pídanle permiso a dios padre y hagan un padre nuestro y entonces el señor al al escuchar esta solicitud que ustedes hacen en el nombre de nuestro señor jesucristo dios padre envía a quien tú estás solicitando entonces antes de iniciar la preparación vamos a hacer las siguientes oraciones se las voy a poner por escrito y las vamos a hacer en oración también para que todos vayamos siguiendo mientras tienen ya todo listo en su mesa listo todo para preparar la miel de la virgen ok vamos a empezar con la oración bueno antes de continuar quiero decirles que gracias a mi esposo y a un colombiano más que nada que nos enteramos de la existencia de este devocionario para el triunfo del inmaculado corazón de maría fue que supimos de esta miel la miel de la virgen gracias a este devocionario este hermano colombiano fue que nos enteramos de esta miel que yo le llamo la miel de la virgen para no tener problemas y no se desaparezca se me llegue a borrar el vídeo bueno aquí en este devocionario este trae muchos mensajes de nuestro señor jesucristo de la santísima virgen maría trae también este oraciones trae como que es lo que una lista de que nos da la santísima virgen y nuestro señor jesucristo de cómo que debemos almacenar que debemos de tener en nuestra alacena para la época de hambruna porque tenemos que empezar a prepararnos a nosotros ya empezamos también a preparar con el sacerdote cómo enseñarles a ustedes a bendecir su hogar y convertirlo en refugio pero desafortunadamente siempre el mal ataca nos destruye nos desaparece las cosas entonces no hemos podido terminar porque cuando ya terminamos algo no siempre nos ha sucedido de verdad que esto es muy poderoso lo que ustedes van a aprender pero necesitamos la ayuda de todos ustedes por la sencilla razón de que el sacerdote está decepcionado triste porque llevamos ya mucho tiempo desde que hicimos este canal de la misericordia y cosas del hogar y no pasamos de desde que empezamos a preparar todo para enseñarles a ustedes cómo deben de bendecir su hogar cómo vamos a convertirlo en refugio que necesitan tener para ese momento pero desafortunadamente el mal nos está atacando y a ustedes también porque les está impidiendo que se suscriban a este canal necesitan suscribirse para que sigamos subiendo recuerden que todos nosotros somos instrumentos de dios si ustedes no nos ayudan suscribiéndose que es gratis y si no nos ayudan a suscribirse desafortunadamente mucha gente se va a perder muchas almas van a ser destruidas con las catástrofes con todo lo que esté por venir porque ninguna va a estar preparada como ustedes se van a a preparar viendo el vídeo de cómo vamos a bendecir por favor ayúdenos suscríbanse inviten amigos a que se suscriban a este canal porque somos nosotros instrumentos de salvación para otras personas entonces hermanos esperamos en que ustedes nos apoyen y más que nos apoyen a nosotros que nos ayuden a salvar más almas por favor si ustedes vamos ahí no hay no es a nosotros más bien es adiós nuestro señor a quienes ustedes nosotros todos unidos vamos a salvar almas así de que por favor suscríbanse a este canal no basta con que ustedes vean el vídeo eso no 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 nos ayuda con que ustedes solamente vean el vídeo muchas veces ni lo ven completo ven la mitad del vídeo y ya no quieren seguir viendo el vídeo entonces por favor ayúdenos a que más gente se prepare a que más gente esté lista para lo que está por venir ya estamos viendo el calentamiento global estamos viendo sequías si no hay agua no hay vida en los campos se secaron no dieron frutos muchos animales están muriendo a causa del agua la lluvia ha sido muy poca en algunos lugares abundante pero no no se almacena entonces únanse por favor suscríbanse ayúdenos a vencer al mal si ustedes se dejan vencer por el mal que les hace que no se suscriban entonces ustedes están sirviendo no a dios están sirviendo al mal por favor ayúdenos ok bueno vamos a continuar con la oración para después continuar con la preparación de esta miel de la virgen ok ave maría purísima sin pecado concebida en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén antes de empezar la preparación de la miel de la virgen vamos a pedir permiso a dios padre para que la santísima virgen esté presente durante nuestra preparación padre eterno en el nombre de jesucristo nuestro señor te pedimos permiso para que la santísima virgen esté presente bendiciendo esta miel que vamos a preparar padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén te damos la bienvenida santísima virgen maría en el nombre de jesús y antes de iniciar con este delicioso preparado con miel cebolla ajos y rábanos vamos a ofrecer a la santísima virgen estas oraciones para que esta bendición que de a esta nutritiva miel de la virgen esté invadida de su amor y las defensas que recibamos de la miel de la virgen sea más efectiva en nosotros comenzamos salve maría hija predilecta de dios padre dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén inmaculada pureza de maría ruega por nosotros inmaculada pureza de maría ruega por nosotros inmaculada pureza de maría ruega por nosotros hágase su sagrada voluntad en todo porque la paz eterna está en ti salve maría madre admirable de dios hijo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén inmaculada pureza de maría ruega por nosotros inmaculada pureza de maría ruega por nosotros inmaculada pureza de maría ruega por nosotros hágase su sagrada voluntad en todo porque la paz eterna está en ti salve maría esposa fidelísima de dios espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén inmaculada pureza de maría ruega por nosotros inmaculada pureza de maría ruega por nosotros inmaculada pureza de maría ruega por nosotros hágase su sagrada voluntad en todo porque la paz eterna está en ti salve santa maría pongo mis debilidades y enfermedades en tu inmaculado corazón para que dios pueda manifestar sus poderes en mí dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén inmaculada pureza de maría ruega por nosotros inmaculada pureza de maría ruega por nosotros inmaculada pureza de maría ruega por nosotros hágase su sagrada voluntad en todo porque la paz eterna está en ti salve maría templo trono y sagrario de la santísima trinidad dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén inmaculada pureza de maría ruega por nosotros inmaculada pureza de maría ruega por nosotros inmaculada pureza de maría ruega por nosotros hágase su sagrada voluntad en todo porque la paz eterna está en ti ave maría purísima sin pecado concebida en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bueno ya hemos terminado de hacer la oración ya apague a el sirio lo voy a hacer a un lado vamos a dejar la imagen aunque no estuviera la imagen de la virgen aquí la virgen ya está presente porque ya dios le dio permiso de estar con nosotros bendiciendo todo esto que vamos a preparar así es de que no quiero romper la imagen la voy a hacer un poquito a un lado para que no se vaya a romper bueno vamos a empezar por licuar la cebolla porque la cebolla porque la cebolla tiene más jugo después del rábano porque también tiene jugo y el ajo también tiene su jugo pero va disminuyendo según la cantidad así es de que vamos a iniciar con la molienda bueno como ven quedó un puré ahora ya sea que ustedes puedan usar una cosa como esta o pueden usar también una licuadora yo quise usar esto para que ustedes pudieran ver pero como me duelen mis articulaciones voy a tener que usar la licuadora pequeña para irles mostrando y vean como queda muy bien y también se puede hacer en extractor déjenme decirles pero es yo tengo extractor pero quise hacerlo así porque no todas las personas tienen un extractor de jugos así es de que voy por la licuadora y ahorita regresamos bueno no sé qué pasó como estoy sola grabando quise detener el vídeo y creo que eliminé una parte pero bueno lo importante sepan que ya está licuada la cebolla y que ahora voy a licuar mejor en esto que aparte pues nos mueve mucho mejor y recuerden esto no lleva agua no se le pone agua no se les vaya a olvidar es sin agua así es de que pues vamos a ver cómo nos sale esto y me puse guantes porque voy a manipular al rato todo esto que licuamos con el sedazo porque hay que licuarlo digo colarlo para sacar todo el extractor de los jugos que saquemos y vaciarlo a la miel ok para hacer esta miel que nos ayude a tener buenas defensas recuerden que la miel es rica en muchas propiedades así es de que ahora vamos con esta como ven es más rápido aquí que con aquello que yo quise hacer pensé que iba a ser más rápido pero no la verdad este es más rápido ahora que vamos a hacer pues aquí mismo en este mismo juguito que soltó el rábano vamos a licuar los 10 dientes de ajo que tenía aquí ya reservados 10 dientes de ajo y vamos a licuar bueno ahora vamos a voy a hacer esto a un lado ahí ven ya andaba tirando a la virgen ahora vamos a vaciarle aquí para que se mezcle muy bien el ajo vamos a vaciarlo aquí para que se licue bien perfectamente no me traje el miserable pero miren como traigo los guantes actúan como miserable bueno ahí está ahora vamos a licuar todo junto para mezclarlo ahora que vamos a hacer bueno vamos a colar todo esto para luego vaciarlo a la miel por eso tenemos el otro frasco de miel vean vean el jugo que está sacando cuánto jugo saca todo esto que estamos licuando que es el ajo la cebolla los rábanos todo esto y vean porque me puse los guantes porque hay que manipular esto y además porque recuerden que a veces el el ajo quema un poco las la piel entonces yo hubo un tiempo que casi casi me volví alérgica a los ajos porque me gustaba mucho pelar los ajos y pues uso mucho el ajo para la comida pero vean que bonito entonces ya con las los guantes me estoy protegiendo de de que me queme el ajo ahora otra cosa muy importante hay personas que no les gusta mucho sentir el sabor del ajo el sabor de la cebolla de verdad que no tiene mucho sabor a ajo ni a cebolla pero este si no les gusta que tengan tanto sabor a ajo y a cebolla pueden ponerle más miel pueden completarle un litro de miel de aveja entonces este pues eso les va a ayudar mucho déjenme voy a enjugarme el guante con agua de filtro porque metí la mano y tengo cebolla y se va a pasar acá bueno por fin he terminado de exprimir todo ahorita les enseño como quedó el la pulpa que exprimí bueno voy a usar este embudo grande para poder vaciar el jugo porque si no se me va a tirar todo el trabajo va a ser en vano vean la cantidad de jugo que salió una cantidad enorme bien ahora vamos a vaciar la miel y la vamos a mezclar con el guante como se me olvidó el miserable les dije voy a hacer con el guante como si fuera un miserable para limpiar perfectamente el frasco y sacar toda la miel que esta allá adentro y aprovecharla esta miel se la compramos a un doctor que el vende miel y por cierto la venden ya en los supermercados es miel 100% pura y este se la compramos a el bueno bueno ya traje la cuchara pero quiero probar si es más rápido con la como se llama con la batidora de mano para mezclar bien la miel y si no bueno pues lo haré entonces con la cuchara ok vamos a ver si nos ayuda para acabar más rápido pues si fue más rápido en esto si funcionó en lo otro no así de que ya saben que aquí si lo pueden utilizar para batir más rápido la miel entonces pues ya está listo nuestra miel de la virgen ya está lista para utilizarla ahora como la vamos a utilizar bueno comprense unos frasquitos que venden alimento para bebé comprense dos porque dos para que en una vacíen una cantidad y en la otra en el otro frasquito más pequeño vacíen una cucharada sopera si ustedes tienen entonces se toman una cucharada cada 12 horas o si ustedes tienen igual se toman una cucharada cada 8 horas o como dice mi esposo la miel tiene muchas propiedades y luego con lo que le mezclamos tiene muchas propiedades y nos ayuda para tener defensas entonces que podemos hacer tomar una cucharada en la mañana una cucharada en la tarde y una cucharada en la noche antes de dormir para evitarnos esas molestias de no eso no lo vamos a tener y es muy bueno es muy buena esta miel de la virgen se las recomiendo y pues a mi me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo hace poco estuve media debilona y pues con la miel de la virgen pues me ayudó entonces que más que más les puedo decir que no se me vaya a olvidar pues que es una cucharada y después después de tomar esa esa miel en la mañana en la tarde en la noche por una semana después se pueden tomar una cucharada diaria una cucharada diaria para que nuestro organismo vaya teniendo defensas para todo lo que nos pueda venir bueno voy a enseñarles cómo quedó esto miren quedó muy muy seco hasta se hace como una pasta quedó seco perfectamente porque lo exprimí a conciencia así de que aquí tienen pero esto no lo voy a tirar esto se lo voy a poner como a mis plantas como tengo mi huerto entonces voy a ponérselo a mis plantas y esto le va a servir mucho porque los hongos no soportan el ajo ni la cebolla en las plantas en los huertos así de que bueno amigos pues esto es todo por hoy por favor no se les olvide si no se han suscrito háganlo ya largas grabaciones bueno como les decía el sacerdote ya estamos preparando cómo enseñarles a bendecir la casa qué oraciones se tienen que hacer todo lo que tengan que hacer ahora yo les voy a decir una cosa luego a veces me dicen este me puede mandar las oraciones no podemos porque conforme vamos haciendo los videos tenemos que eliminar todo porque si no se carga la laptop o la computadora o el celular de todo lo que estamos haciendo y no nos va a aguantar hacer tanta grabación entonces lo que les aconsejamos es de que ustedes pausen los videos y vayan anotando las oraciones poco a poco les voy a hacer un video vamos a hacer porque el padre me dijo que hiciéramos un video donde nosotros decirles qué es lo que van a necesitar para estas bendiciones creo que ya se los había dicho pero el padre quiere que sea algo más específico algo más claro así de que bueno por favor no olviden suscribirse es muy importante ayúdenos no permitan que el mal nos venza nos está venciendo porque todo mundo está viendo los videos pero nadie se está suscribiendo seguimos teniendo la misma cantidad de 62 mil y tantas este suscripciones y si acaso se suscribe una o dos personas pero no se quieren suscribir pero es que el mal lo está impidiendo porque no quiere que se enteren de lo que vamos a hacer de protegerlos de cómo se van a proteger ustedes cómo se van a salvar él no quiere eso entonces ayúdenos a vencerlo hagan oración por este canal y suscríbanse e inviten a gente para para vencer al mal inviten a gente a suscribirse a este canal bueno y no se olvide activar la campanita elegir la palabra todos y darle me gusta para que youtube nos recomiende nuestros videos bueno que dios los bendiga a todos gracias por quedarse hasta el final de este video no olviden suscribirse y si no activan la campanita y no eligen la palabra todos no les llegarán nuestros videos den la manita de me gusta para que nos ayuden a que nuestros videos les lleguen a más personas aquí arriba les dejamos dos videos para que elijan que jesús maría y jose los bendigan siempre y y y y y